...y los trabajadores de la enseñanza... ...bajo la atenta mirada de los estudiantes del Colegio Compañía de María en la bancada... ...jueves de pleno con marcado sabor educativo... ...la modificación de los precios públicos de las escuelas infantiles... ...ha sido aprobada por unanimidad por los tres grupos políticos... ...el Gobierno del PP entiende que se puede ejecutar la medida... ...tras el saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento... ...las familias que pagan actualmente 40 euros pasarán a pagar 10... ...las que pagan 70 pagarán ahora 30... ...y las que pagan 100 euros pasarán a pagar entre 50 y 70... ...Izquierda Unida aplaude la bajada... ...pero asegura que la gratuidad total tan solo llega al 8% de familias... ...Izquierda Unida recuerda también que la Junta aportó... ...cero presupuesto el año pasado a las escuelas infantiles... ...el PSOE también ha hecho memoria ante el desacertado cierre a su juicio... ...en su día de la Escuela Infantil de Campo Llano. El patronato de escuelas infantiles en ese momento tenía un remanente de tesorería... ...y por eso se pudieron mantener las siete escuelas que quedaban... ...si no habría que haber cerrado alguna más... ...o sea, tuvieron una buena herencia del grupo de gobierno anterior... ...del Partido Socialista que dejó un remanente de tesorería... ...que pudo hacer frente a esto... ...que la educación es un derecho... ...que esto no es un gasto, es una inversión... ...y porque además creemos que la educación de cero a tres años... ...también es una educación... ...que forma parte de toda la educación de la persona... ...a lo largo de toda su vida. En el apartado de mociones Izquierda Unida ha planteado una... ...contra el decreto universitario 3 más 2 del ministro Bert... ...al considerarlo demostradamente contestado en la calle... ...tanto por comunidad educativa como por estudiantes... ...postura también defendida por el PSOE. ...vuelve a ponerse la educación por Montera en contra de... ...el Consejo de Universidad, la Conferencia de Rectores... ...el Consejo de Estado, profesores universitarios... ...estudiantes, sindicatos de trabajadores de la enseñanza... ...grupos políticos, es decir, el solo. Moción que ha sido rechazada finalmente... ...no así la segunda importante del Pleno. Los tres grupos políticos dan luz verde... ...a la cuestión planteada por el Partido Socialista... ...retomar la construcción de varios colegios públicos... ...en la ciudad, obras pendientes desde 2012. En otro orden de asuntos, en el Pleno de hoy... ...se han aprobado modificaciones puntuales... ...en Romique y Campoyano para compatibilizar usos... ...en suelos de naturaleza industrial. Y otra crónica que nos deja este Pleno... ...tras el famoso Candy Crush de Villalobos... ...sigue el gusto por los smartphones y los entretenimientos. También ausencias y suplencias importantes... ...a medias de la sesión de hoy.